115 mil dólares es mucho dinero no voy a ser rico me voy a ser rico bueno amigos si quieres saber por qué cobramos 115 mil dólares en estimado vean hasta el final está interesante este mes que pasó mandamos 8 estimados de esos 8 estimados solamente nos aceptaron 3 no sé si estamos cobrando caro no sé si la gente ya no quiere pagar están buscando algo barato pero bien hecho entonces nosotros mandamos 8 estimados mandamos 8 estimados y aceptaron solamente 3 y les voy a contar especialmente sobre uno después les voy a contar sobre los demás no sé si tengo fotos de los demás pero los voy a les voy a contar cuánto cobramos en este estimado que lo voy a contar venimos recomendados es una cadenita venimos recomendados desde como dos años atrás nos venían recomendando recomendando llegamos a esta señora que le pintamos una casa le gustó todo el trabajo le gustó tanto el trabajo que nos recomendó con este señor le dijo quería que nosotros hiciéramos el trabajo y resulta que era una iglesia era una iglesia que le iban a le iban a remodelar puede decir para hacer una escuela entonces ya empezamos a caminarla con él por cierto era un trabajo grande eran dos plantas y era grande entonces empezamos a caminarla ella tenía todos estos números en su tabla pues registrados empezamos a caminar habitación por habitación eran 60 habitaciones 60 habitaciones y eran pasillos eran cocinas baños el domo donde hacen sus reuniones bastante grande aproximadamente de altura tenía como unos 18 o 20 pies de ancho tenía como unos 20 unos 20 unos 20 pies o más o menos por ahí unos 20 pies y de largo tenía como unos 25 30 pies era bien grande todo eso entonces quería que se pintara eso lo de eso de esa del domo tenía como como un tipo estaco no no vi si era estuco o era o era algún tipo de era masilla pues de draigo pero con algún diseño como rústico entonces empezamos a caminarla todo lo demás tenía de altura tenía como ocho pies y este los cielos eran de esos cielos falsos de paneles entonces eso si va a pintar si va a pintar con draigo hay que darle dos pasadas porque los cielos esos eran estaban estaban blancos y los quería en color negro ok empezamos a caminar ok empezamos a caminar todas las paredes algunas paredes tenían como madera madera de las que les ponían anteriormente antes pues en los años de atrás pero dijo que eso iba a quitarlo todo y este y que le iba a poner a y que le iba a poner a draigo entonces había que premiarse draigo eh y darse dos capas la pintura que se iba a hacer en todo ese en todo ese trabajo iba a ser pintura epóxica de agua lo iba a hacer por la razón de que iba a ser una escuela entonces la pintura epóxica es mucho mucho más resistente que el que con cualquier otra pintura entonces entonces teníamos que premiar y dar dos capas de pintura epóxica ok entonces hasta ahí íbamos todo bien eh nos empezó a dar sus números y él eh se puso a a a medir habitación por habitación nosotros lo que hacemos normalmente cuando vamos a un trabajo especialmente en los trabajos nuevos eh cobramos el cuadro el se puede hacer de eh los pies cuadrados pero de piso no cobramos el interior pared por pared nos cobramos el cuadro completo y en base a eso este cobramos un tanto ya sea dos tres cuatro hasta o cinco dólares lo que se tenga que cobrar porque no todos los trabajos son iguales entonces especialmente los trabajos nuevos eso es donde cobramos por pie cuadrado y cobramos según a como usted el trabajo cobramos dos tres cuatro cinco dólares según a como usted el trabajo según a como tenga eh molduras o tenga colores o depende de eso entonces bueno empezamos a caminar con él y nos empezó a dar sus medidas eh nos empezó a dar sus medidas era eh les digo nos empezó a dar sus medidas y él midió habitación por habitación midió habitación por habitación eh midió el cielo cielo por cielo si se puso a sacar sus medidas midió todos los cielos midió habitación por habitación las cuatro paredes midió el este el baseboard el crown molding y y los marcos los marcos no los midió pero este los contó nos dio el número de marcos número de marcos todas las puertas las iba a reemplazar solamente quería pues este que se quedaran los mismos marcos y bueno entonces él nos dijo que eh el crown molding y el baseboard lo quería este solamente preparado que él lo iba a pintar teníamos que porearlo coquearlo y este lijarlo y él iba a pintarlo y cuando todo esto todo eso estuviera listo eh nosotros le íbamos a cubrir para poder pintar el para poder pintar el cielo y las paredes ok entonces ahí le cobramos como que si lo fuéramos a pintar porque teníamos que cubrirlo eh si hubiera sido el trabajo de nosotros de 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 prepararlo y pintarlo sabemos como trabajar pero en este caso teníamos que preparárselo él lo iba a pintar y lo teníamos que cubrir para que este para nosotros poder pintar y no y no mancharlo ok entonces eh nosotros acostumbramos a a mandar los estimados después no lo damos en el momento él nos preguntó como me van a cobrar aquí eh le dijimos este bueno yo le dije por pie cuadrado porque eran bastantes habitaciones eran 60 habitaciones eran pasillos baños como eso entonces pues dije no no nos vamos a acordar de todo lo que es y este y pues no lo estamos registrando como en un video o algo para para acordarnos de todo lo que es entonces este así quedó dijimos que le íbamos a acordar por pie cuadrado pero le dijimos que le íbamos a mandar el estimado después porque en ese momento no nunca damos los estimados en el momento siempre y más en trabajos grandes porque hay que hacer números hay que hacer cuentas este hay que chequear pues no vayas a cobrar el caro ni le vayas a cobrar tampoco barato entonces entonces eh ya nos tomó una semana nos venimos nos tomó una semana para hacer el estimado estuvimos haciendo cuentas haciendo números y como nunca hemos cobrado así por pared pared por pared siempre cobramos el cuadro completo este pues no sabíamos como como cobrar le nos pusimos a hacer cuentas pues igual por pie cuadrado pero en base a todos los números que nos dio eran aproximadamente cuarenta y dos mil pies de pura pared eran veinte veinte mil y algo de este de cielo eran como seis mil pies de baseboard y algo más o menos de de crown molde más aparte de todos los marcos que eran setenta y ocho marcos setenta y ocho marcos sin contar también los marcos de las ventanas cada cada habitación tenía como una o dos ventanas entonces sin contar eso teníamos que preparar todo eso eso le dijimos que se le íbamos a cobrar por por un tanto a veinticinco pies el veinticinco pies veinticinco dólares por marco y las ventanas quizás veinticinco o un poquito más ok entonces entonces se lo mandamos aló no voy aquí no hay otro tráfico ok está bien ahora voy bueno entonces nos tomó una semana para hacer este estimado sacamos los números y nuestro estimado salió arriba de ciento veinte mil dólares no recuerdo eran ciento veinte mil ciento treinta mil dólares solamente por pintar puras paredes premiarlas y pintarlas eran más de eran como setenta setenta y cinco mil dólares los cielos eran como veinte mil dólares este hoy y esto y todo esto era sin material él iba a poner todo el material y este desde pintura plástico tape papel todo él iba a poner todo eso entonces este era pues material pero como les digo nos pusimos a hacer números y no nos cuadraron las cuentas salieron salió más de ciento veinte mil dólares por pintar todo eso bueno pues este nos tomó una semana nos llamó este nos preguntó por el estimado cuando le íbamos a mandar le dijimos que nos diera otros dos tres días porque no estábamos este conformes con el estimado que habíamos hecho entonces nos pusimos a preguntar a personas que han trabajado en trabajos comerciales le preguntamos a un representante de sharing williams y nos dieron en base nos dieron este y nos dieron números parecidos entonces le bajamos un poco y nuestro nuestro estimado al último quedó en ciento quince mil dólares pero igual se nos había haciendo mucho dinero pero ya era pues ya habíamos preguntado ya habíamos investigado y decidimos mandarlo en ciento quince mil dólares lo mandamos en ciento quince mil este el señor no ha contestado no sé si vaya a contestar ya pasaron pues varios días muchas veces nos dicen déjame pensarlo voy a checar otros estimados voy a hablar con mi este con mi socio o no sé cualquier otra persona entonces nos dicen pero en este caso el señor no nos dijo nada no nos contestó este otra vez pues también te dejan esperando ya después este se ponen a checar estimados y ya si tu estimado está más abajo de los demás pues ya te hablan o nada más te dicen voy a checar otros estimados déjame voy a ver y ya pero muchas veces no nos contestan entonces aquí no nos ha contestado este señor y pienso yo que ya no nos va a contestar porque ya pasaron varios días no lo sé no lo sé este no lo sé si va a checar más estimados y bueno pues ese fue nuestro estimado amigos era bastante trabajo la verdad la pintura apóxica también es un poco difícil de trabajarla no es como las otras pinturas este pero bueno este estamos esperando ese estimado a veces pues la gente está buscando algo barato hemos hecho más trabajos les digo estos ocho estimados que mandamos solamente nos aceptaron tres y este y este y después les voy a contar a los demás a ver si tengo fotos para les voy a decir cuánto cobramos y ustedes van a decir estaba barato estaba caro este pues vamos a ver no bueno amigos espero que les haya gustado este video denle un like si les gustó y nos vemos en un próximo video chau